Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar Hoy 15 de abril celebramos a Santelmo Presbítero Nació en la villa de Fromista, cerca de Palencia por el año 1180 De padres muy cristianos y de familia distinguida Fue bautizado en la parroquia de San Martín y le impusieron el nombre de Pedro González Aunque después será cambiado por Telmo Ya que todos los que de una u otra manera trabajan en el mar Lo tomarán como patrón y poderoso intercesor ante el Señor El Señor se sirvió de un hecho, al parecer infantil y sin importancia alguna Para hacerle cambiar de ruta, como hizo cambiar a Saulo en Pablo, camino de Damasco También Telmo iba montado en un brioso caballo cuando Tratando de hacer una de sus gracias ante el público para llamar la atención El caballo de un salto lo derribó bruscamente y cayó sobre un lodazal manchando aquellos vistosos vestidos De rica seda que vestía vanidosamente Se avergonzó al verse hecho una calamidad ante toda aquella gente que reía, se burlaba y hacía chascarrillos a su costa ¿Cómo es posible esto? Se preguntó y allí mismo decidió cambiar de vida Acudió presuroso a la puerta del convento de religiosos dominicos que había en la ciudad Y pidió ser admitido a la orden tomando el nombre de Fray Pedro Con gran gozo de su alma hizo el noviciado y emitió los votos religiosos Llamaba la atención por su humildad y celo apostólico Parecía un niño y encerraba un horno de fuego en su corazón La obediencia le destinó a misionar por los pueblos A predicar con fuego la palabra de Dios Fray Pedro, Telmo para sus protegidos después Solo desea hacer el bien a todos y gastarse por Dios y por sus hermanos Agotado y lleno de méritos, muere en Tui el 15 de abril de 1246 Señor, que nos demos cuenta que Tú eres nuestra mejor y única opción